Quiero hermosas son las palabras cuando salen del alma Se puede alcanzar el cielo con una mirada Para decirte te quiero amor No basta una mirada Necesito oír tu voz Y escuchar tus palabras Dicen que el amor se expresa con una mirada Entre dos enamorados no existen palabras Yo digo que cuando hablas de amor Se alimenta el alma Yo digo que con el corazón No se piensa ni habla Que hermosas son las palabras cuando salen del alma Se puede alcanzar el cielo con una mirada Para decirte te quiero amor No basta una mirada Necesito oír tu voz Necesito oír tu voz Y escuchar tus palabras Dicen que el amor se expresa con una mirada Y entre dos enamorados no existen palabras Yo digo que cuando hablas de amor Se alimenta el amor Yo digo que con el corazón No se piensa ni habla Yo digo que cuando hablas de amor Si alimenta el amor Si alimenta el alma Yo digo que con el corazón No se piensa ni habla No se piensa ni habla No se piensa ni habla Pero no se piensa ni habla No se piensa no Jason Gracias.